A continuación vamos a hablar de dos grandes anuncios sobre Leo Messi, uno llega desde Francia y el otro desde Argentina. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. ¡Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias! Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una brutal noticia sobre Messi y los datos en las redes sociales! El PSG saca pecho en las redes sociales donde asegura haber superado los 150 millones de seguidores. Gracias al impulso que ha supuesto la llegada el pasado verano del argentino Lionel Messi, En 2021 el club de la capital francesa aumentó un 50% el número de fans y 10 meses después de haber superado la barrera de los 100 millones, acabó el año por encima de los 150, indicó este viernes la entidad en un comunicado. El detonante de este crecimiento ha sido Messi, quien llegó en agosto pasado procedente del Barcelona. El club sumó en pocas semanas 20 millones de seguidores, una dinámica que ha seguido posteriormente a razón de un millón suplementario por semana de media. El director de comunicaciones del club, Jean Martial Rives, destacó también la riqueza de los contenidos cada vez más atractivos que proponen en sus redes sociales, al tiempo que prometió más innovación para seguir creciendo. Por el momento el PSG ha situado en varios puntos de la ciudad una escultura efímera, celebrando los 150 millones de seguidores e invita a los fans a fotografiarse con ella y subirla a las redes con la promesa de poder ganar una camiseta firmada por el equipo. El club presume de ser la marca más seguida en Francia en Instagram, donde tiene 50 millones de fans y el club de fútbol más seguido en el mundo en TikTok con 23 millones de seguidores, aunque todavía está lejos de clubes como Real Madrid o Barcelona, que atraen a más de 250 millones de fans, el PSG se ha metido en poco tiempo en la lista de los más apreciados por los aficionados en las redes sociales para promover la marca. Cuenta con 150 clubes de fans repartidos en 85 países, con Brasil como principal fuente de seguidores, 5.2 millones en Instagram, 2.5 en TikTok, una dinámica también creciente en Argelia, India, Indonesia, México o Argentina, señala la entidad. Dos años después de haber festejado su medio siglo de vida y tras más de un decenio en manos de un fondo de inversión qatarí, el PSG ha dado un salto cualitativo tanto a nivel deportivo como de club desde la llegada de sus actuales propietarios. El PSG ha celebrado 27 títulos de los 43 que figuran en sus vitrinas. Por tanto, tremendo dato el de Leo Messi y no menos espectacular es el de las cifras de negocio del PSG desde que ha llegado el argentino a la capital francesa. Hace solo poco más de cinco meses, Lionel Messi arregló con el PSG un contrato de dos años a razón de unos 45 millones por temporada. Incluyendo salario, primas e impuestos. Desde su llegada Messi jugó, ya sea por torneos FIFA o problemas médicos, apenas 16 partidos, convirtiendo 6 goles y ofreciendo 5 asistencias. Sin embargo, en donde más aportó hasta el momento fue en el lado económico. De acuerdo a lo que ha dicho el sitio especializado en marketing registrado, tras su firma, el PSG se convirtió en un importante imán de inversiones, atrayendo 8 nuevos sponsors, Christian Dior, Autogiro, Gorillaz, Smart Good Things, Bolt, Dicola y Sportsbater, entre otros, y renovó con patrocinadores emblemáticos. El equipo parisino depende así cada vez menos de los derechos de televisión y se enfoca más en los ingresos comerciales. En el balance del 2020, estos representaron unos 270 millones de euros, es decir, el 54% de los ingresos totales, excluyendo la venta de jugadores. Esta temporada, el porcentaje crecerá exponencialmente. Al respecto, Mark Armstrong, director de patrocinios del PSG desde 2018 y antiguo vicepresidente del área internacional de marketing de la NBA, reveló lo siguiente. En 2021, nuestro aumento de ingresos será muy significativo, seguro que más del 10% respecto a 2020. Pero desde el arribo del rosarino al PSG, no solo se vio beneficiado con nuevos sponsors, sino que también generó ventas récord de camisetas y un aumento significativo, como hemos dicho anteriormente, de seguidores en redes sociales. En este mismo aspecto, hay que destacar que Messi acaba de superar los 300 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, algo que solamente otras dos cuentas lo lograron desde que se creó esta red social, la de Cristiano Ronaldo, quien actualmente cuenta con 391 millones de fans, y la del influencer, empresaria y modelo estadounidense Kylie Jenner, que tiene 303 millones. Por otra parte, y justamente debido a lo anteriormente mencionado, a pedido de su actual club y del propio jugador, y teniendo en cuenta que Argentina ya se encuentra clasificada, el capitán de la selección no formará parte de la convocatoria con vistas a la doble fecha de eliminatorias para Mundial Qatar 2022. Vamos a hablar ahora de la locura que hay en Argentina con Messi de cara al próximo Mundial. La selección argentina se posicionó como el segundo país de mayor demanda de entradas para el Mundial de Qatar 2022, solo detrás del organizador, cumplida la primera etapa de reserva de 24 horas, informó la FIFA. En esa ventana de tiempo, el ente rector del fútbol mundial asignó un total de 1.2 millones de localidades, en su mayoría solicitadas desde el Emirato Anfitrión, y con Argentina como primera nación extranjera, con ventajas sobre México, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Inglaterra, India, Arabia Saudí, Brasil y Francia, que completaron los 10 primeros lugares. El Mundial se jugará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, siendo el primer país árabe organizador en toda la historia, tras hacerse con la licitación el 2 de diciembre de 2010. El inicio de la fase de venta de entradas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ha generado una inmensa demanda en todo el mundo. Por tanto, aficionados de todos los rincones del planeta, solicitaron 1.2 millones de boletos en las 24 primeras horas, comunicó la FIFA en su sitio oficial. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!